aló hola mi amor bello cómo estás yendo a la oficina mi amor ya a qué horas vas a ir sí mi amor necesito que estés lo más pronto porque te tengo una sorpresa no se vale mi amor tienes que ir tienes que ir ya sí correcto ya mi amor yo te espero ahí ya no te demores por favor ya mi amor igualmente besitos chao buenas buenas hola manchito qué me dijo esto no sabía bien hablaste de lo del proyecto sí ya está todo listo tenemos que estar a las 12 del día perfecto pero no ya me voy tranquilo sabes por qué porque ya cuando nos aprueben ahí va a ir algo dinámico novedades 300 años te vinieron a dejar este pedido ah chévere pero qué es eso puta es un regalo que le compré a mi mujer es una sorpresa a ver mira es el regalo el reloj que ella tanto quería también pero así que le amas no ay hermanito ya sabes cuando uno tiene a la mujer especial permiso su poder hola mi amor bello cómo estás hola mi amor cómo estás Juan Francisco ¿qué estás escondiendo ahí? nada mi amor es tu sorpresa a ver cierra los ojos estira los manitos cierra los ojos por favor no quiero que tengas abiertos los ojos un segundito ¿ya? abren el reloj que quería mi amor muchas gracias ay mi vida bella lo mejor para mi mujercita hermosa preciosa creo que te haya gustado mi amor por cierto ¿qué hora son? ay son 20 para los dos señoras ve panchito me voy cualquier cosa que me llamen a partir de las 3 ¿te vas conmigo? ay tú está que ver te vas a dar bueno mi amor verás es de 2 a 3 la reunión así que si quieres espérame o mejor nos vemos en la casa si mejor te alcanzo tengo cosas que hacer ya pancho me avisas cualquier cosa no? cuídate chame niña cuídate challenge ¿qué fue panchito? ¿ya te dientes lo que te propuse? Carla, ya te he dicho mil veces que eso no puede ser Ay Sabes que Víctor y yo somos como hermanos Ay, pero no te estoy diciendo nada a ser Yo solo quiero que me entiendes A Carla, no ¿Qué estás haciendo, Carla? Por favor, espérate Carla, por favor, que no No entiendes que no, que él y yo somos como hermanos Ay, solo estamos por el tiempo, nada más Bueno, vamos a esa reunión Ya están los documentos Ay, mierda, la carpeta, me olvidé Hijos de puta, ¿qué es esto? ¿Qué te pasa? ¡Francisco! ¡Caca! Lo siento, déjame explicar ¡No me expliques nada! ¿Desde cuándo me están viendo la cara y tú, Francisco, sabías que eres mi hermano? ¿Ah? ¿Desde cuándo me están viendo la cara? Francisco, regreso y no quiero ver tus cosas Y a ti, te voy a dar tiempo para que llegues a la casa Haz, haz tu maleza y te lacas No quiero saber nada de ustedes ¡Fúganse! ¿Listo, no? ¿Por qué, por qué me hiciste esto? ¿Por qué, por qué me hiciste esto? No quiero vivir No quiero vivir ¡Víctor! 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 Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Ahora me toca caminar sola, sé que fue mi culpa En donde quiera que estés, perdóname Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un... ¡Gracias! ¡Gracias!